Vente conmigo, baby, vámonos, pirao Y si tú quieres, pues los hemos to' callao Pero no te negues, ey Que tú también quieres, ey Vente conmigo, baby, vámonos, pirao Y si tú quieres, pues los hemos to' callao Pero no te negues, ey Que tú también quieres, ey Te escribí una y después dos, escribí otra veinte Real, tú me gustas desde antes de mis veinte Ahora que hablamos ya no sale de mi mente I wanna love you, baby, no sé si me entiendes Yo podría darte amor y chile como nadie lo hizo Mami, yo caí en tu hechizo Hablarle tú a ese popo, que si quieres go de los frisos Y como elefante yo los piso Puro tiro de tres, mami, tú sabes, nunca fallé Déjame y te enamoro pa' besar juntos el veintitrés Contigo y un blonde, como lo dijo Don Martínez Dame una mano y vámonos a la luna, bebé Oh, oh, vive y no, déjalo a ese bobolón Que tú te mereces, mami, alguien mejor Que si tú quieres te consigo el sol Prendamos un llama en todo eso que es el que te causó Tú de mi mano, dale, nos vamos, él es historia aquí Agarramos vuelo, dale party, un viaje desde el país Tú estás esperando, te negocio hasta que se borre fácil Se acostumbra a ser el pincha, no sabe mentir Tú sabes que yo no fallo, mami, yo no fallo A cualquiera que haga ruido, ma, yo lo caio Ey, la cosa que no sirve en aquí, que la parte del rayo Tú sabes que yo tengo clase, mami, yo no ensayo Baby, me llevas la mente a otro lado Escribiendo esto en la nave estoy volado Pa' que beso tuyo que me hice, me he roto Baby, ya no podré encontrar otro perfume igual que Oz Baby, tú haces de mi vida que sea música La droga que me diste piso ser más física Con aquí no para de latir Baby, me llevas la cuenta de los hechizos que son ocho y siete pa' mi Así que mami, ya estábamos no aspirado Te quemo todo atrás, sígame enamorado Pero no te niegues, ey Si sé que también quieres, ey Escaso M.I.T M.I.T Green Garnet Music M.I.T 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 M.I.T